En plena temporada de cuaresma, las ventas en los productos del mar se mantienen bajas. Comercientes de pescados y mariscos del mercado Emilio Sánchez Piedras reportan que estas han disminuido hasta en un 40% en comparación con años anteriores. Las ventas sí se han desplomado bastante. No, sí, como un 40% sí se desplomaron. Sí, aparte por la alza de precios que ha habido. Pues en las ventas ya bajó bastante a como otros años, un 30%. Sí, ya disminuyó desde hace como 4 o 5 años, ha ido disminuyendo casi bastante. Ha disminuido un poco porque a la gente, bueno, ahorita en este tiempo piensan que el pescado sube, pero en realidad no, o sea, es lo mismo. Vieron a conocer algunos de los precios que actualmente manejan, los cuales, reconocieron, se encuentran un poco elevados, aunque dijeron, también cuentan con productos a bajo costo y de buena calidad. El camarón está un poco más elevado ahorita en precio. El camarón está de 180 pesos el kilo. También, bueno, de hecho son los más caros, el filete, no hablar de huachinango, salmón, que también son muy elevados. Por los precios han tratado de mantener igual, pero sí aumenta un poco la mercancía. Y si se ve en el margen de ganancia, pues menos. Digamos que si antes costaba un kilo 120, ahora cuesta 190. Hay muchos pescados a bajos precios y muy ricos. O sea, por ejemplo, atún, este, gurbata, este, lisa, esos son pescados baratos y muy ricos. Autoridades sanitarias realizan inspecciones para corroborar que el producto sea apto para consumo. Constantemente vigilando esto. Sí, eso sí, la verdad, sí. Profeco, que tengamos la lista de precios, salubridad, que tenemos suficiente hielo. O sea, que sea buena la conservación, que el producto esté en buen estado. Yo creo que a la vez está bien, porque así nos vamos al margen con las ganancias y nos dan sus opiniones y vienen y checan la mercancía y nos dan más puntos de decir, no, pues acá es lo que está bueno, le hace falta esto, le hace que le quiten aquello. Hasta se llevan el pescado, o sea, lo llevan al laboratorio para ver a qué nivel está de fresco. Y gracias a Dios, pues sí, ha estado bien nuestros productos. Los expendedores confían en que durante estos días las ventas mejoren, sobre todo en la llamada Semana Mayor, e invitan a la población a consumir pescados y mariscos en lugares establecidos. Para Sistema de Noticias, Maritza Hernández. ¡Gracias!